Irina tiene compañerito, muy guapetón, tiene dinero. Y llega un momento en donde se fracturan las cosas y se decide cada quien irse por su lado. Pues finalmente ya ha pasado mucho tiempo, ya hay que pasar otra cosa. Yo siempre le he dicho, es que no es fácil, realmente es complicado. Sin duda alguna, Irina Baeva es una de las actrices más destacadas y controversiales de la televisión mexicana. Y uno de los temas más destacados que rodea su vida es precisamente su compromiso de boda con Gabriel Soto. Por lo que ahora unas recientes fotografías de ella en la ciudad de Nueva York han dado mucho de qué hablar. Y han causado justamente ciertos rumores de una posible infidelidad. Y es que recientemente se ha dado a conocer una información de Irina Baeva donde se le puede ver disfrutando de la ciudad de Nueva York, acompañada de un nuevo galán, quien al parecer es un misterioso actor y justamente ha causado entonces que se hable de una posible infidelidad hacia Gabriel Soto. Pues recordemos que hasta el momento ellos aseguran que todavía mantienen su relación a pesar de la negativa de no haber cumplido su compromiso de boda. Y es que recientemente el programa Chisme No Like estuvo destapando la vida que está llevando Irina Baeva en Nueva York, donde se ha visto realmente muy juntita con un famoso actor estadounidense que lleva por nombre Brit George. Y esto ha hecho entonces que de inmediato comiencen a surgir los rumores de una posible infidelidad. Y es que justamente se sabe entonces que Irina Baeva se encuentra actualmente en Nueva York estudiando teatro, mientras que por su parte Gabriel Soto se encuentra aún en México grabando para una telenovela. Pero son escapadas que le dan un poco de alivio de Gabriel Soto que debe ser intenso también. También ha destacado entonces la nula interacción que ellos mantienen a través de las redes sociales, donde antes se dejaban ver muy unidos a través de sus publicaciones, pero ahora prácticamente han estado muy distantes, lo cual ha alimentado precisamente los rumores de esta posible ruptura de su relación. Muy guapetón, tiene dinero porque a ella no se arrima un pobre. Incluso lo último que se supo de esta polémica pareja fue justamente que en el pasado mes de agosto, Irina Baeva se fue a visitar a sus padres a su país natal. Viaje que además llamó la atención porque justamente la reconocida actriz viajó sin Gabriel Soto. ¿Con quién se junta? Porque que le gustan los güeros, le gustan los güeros. De hecho, en aquella ocasión le preguntaron a Gabriel si él había terminado su compromiso con Irina Baeva. Y nuevamente el actor estuvo aclarando que su compromiso matrimonial continuaba. Está más viejo que Gabriel Soto. Pero si tiene más dinero puede ser que a ella le guste más. Pero ahora hay un nuevo rumor que envuelve a esta pareja, pues justamente Irina Baeva está siendo relacionada recientemente con un reconocido actor de Hollywood, quien además aseguran es unos años mayor que ella y también que Gabriel Soto. De Britt George se sabe que es un famoso actor, productor y director de Hollywood, que ha participado en grandes proyectos para la pantalla chica como True Blood, She Holds y Heels. Y recientemente se ha dejado ver muy juntito con Irina Baeva. De hecho, a través del programa Chisme No Like, estuvieron mencionando entonces que este galán tiene muchísimo dinero. Algo que evidentemente le encanta a Irina Baeva y que justamente podría sacarle mucho provecho. Así que todo apunta a que el compromiso entre ella y Gabriel Soto, pues pareciera no ser nada real. Porque muchas personalidades del mundo del espectáculo siempre han demostrado entonces que es mucho mejor demostrar las cosas que simplemente anunciarlas. Sin embargo, a pesar de todos los rumores, esta pareja de famosos mantiene entonces que en algún momento van a formalizar su relación. Solo resta ver si el tiempo les da la razón o simplemente los expone. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.